Dentro de la temática de hoy, atención al cliente desde una visión omnicanal y el Customer Journey. Primero me voy a presentar, les voy a contar quiénes somos. Voy a ir, ahí está. Icom es una compañía de marketing automation y omnicanalidad. Tenemos presencia en más de 11 países en Asunción hace muchos años y más de 10 años en el mercado. Yo particularmente, bueno, ya me presentaste Marcos, pero soy Melina Campanella, soy Head of Sales para Argentina, Paraguay y Uruguay. Y parte de lo que contaba Raquel recién, yo voy a tratar de hacer un doble clic sobre algunas de las propuestas de estrategia que nos estaba contando. Cuando hablamos de atender al cliente, yo les pregunto, ¿a qué cliente estamos atendiendo? Uno de los interrogantes que nos dejaba recién Raquel era justamente esto, ¿no? ¿Conocemos al consumidor que está del otro lado a ese cliente al cual estamos llamando desde el call center, al cual estamos atendiendo a través del e-commerce, a través del punto de venta físico, o lo vemos simplemente como una orden de compra? A nosotros nos gusta poder evangelizar dentro de las compañías que los clientes no sean únicamente una orden de compra, un volumen de facturación, sino que sea esa loca por las compras y alguien vio la película a aquel consumidor que suele comprar en nuestra compañía y que tenemos que conocer en definitiva quiénes son. Tenemos que saber que ese consumidor, o por lo menos hacernos de la tecnología que nos permita conocer en profundidad quién es ese consumidor que nos compra tanto en la venta física, que nos compra en el e-commerce o que nos compra a través de diferentes canales tanto físicos como digitales, ¿no? Hoy ya hablamos del digital commerce y no de punto de venta físico o punto de venta online. Tenemos que poder comprender de ese consumidor qué categoría de compra tiene, cuál es su ticket promedio, cuál fue la fecha de primera compra, última compra, cuántas veces nos compró, cuál es su tienda de preferencia. ¿Le gusta comprar de manera online? ¿Le gusta comprar de manera offline? ¿Le gusta comprar en ambos? ¿Tiene preferencia por la tienda de algún centro comercial, de algún punto específico de la ciudad? Todo esto es lo que nos va a llevar a empezar a atender quién está del otro lado y poder empezar a trazar nuestra estrategia de una visión unificada del consumidor para atenderlo a través de canales digitales. Entonces, cuando empezamos a tomar toda esta data, hoy quiero hacer una aclaración de algo que veía en el chat cuando presentaba a alguno de mis colegas en donde se decía el consumidor paraguayo no está tan acostumbrado a comprar de manera online o las empresas paraguayas no están tan acostumbradas todavía a lo que es el comercio electrónico. Y la realidad es que nosotros venimos trabajando hace muchos años con compañías paraguayas que realmente tienen una visión de estrategia, de hacerse de tecnología que permite integrar, como decía antes, cada uno de los puntos de contacto con el consumidor para entender quién está del otro lado y seguramente haya consumidores que no están acostumbrados a comprar de manera digital, pero creo que es parte también de la compañía la estrategia de acercarle cada uno de esos canales para poder incentivarlo a que la compra sea de manera completamente omnicanal, es decir, en todos los puntos de contacto que tengamos con ese consumidor. Por eso, cuando empezamos a comprender quién está del otro lado y encontramos estos pequeños consumidores y podemos brindar una experiencia completamente personalizada, es en donde vamos a hacer un doble clic sobre la información y entender, por ejemplo, quiénes son esos consumidores de mayor valor para nuestra compañía. Aquí se da, para los que recordemos en el colegio cuando estudiábamos matemática, la típica ley pareto, ¿no? El 80% de tus ingresos va a estar dado por el 20% de tus consumidores. Esto, para los que venimos de una formación en marketing, creo que fue lo que más vimos en nuestra carrera y la realidad es que si nosotros podemos entender quién está del otro lado, cuál es el consumidor de mayor valor, cuáles son aquellos consumidores que nos están comprando, pero aún tenemos que generar estrategias para fidelizarlo, aquellos consumidores que compraron una sola vez y no nos volvieron a comprar y tenemos que recapturarlos, creo que las estrategias que empecemos a definir como compañía van a ser más simples de implementar. Conociendo también que hoy el consumidor, no solo en esta nueva realidad, sino que creo que también hace un tiempo, se comporta de esta manera, ¿no? Compra online, quiere retirar en la tienda, porque quizás es mucho más simple o llega de manera mucho más rápida. Quiere comprar en la tienda, pero que se lo envíen a la casa. Quiere comprar en tienda y llevárselo puesto, o comprar online dentro de la tienda. Hoy si tenés un e-commerce y quizás ese día el producto estaba con descuento, podés generar la compra, ir a ver el producto, tocarlo y generar la compra en el e-commerce directamente y que posteriormente te llegue a tu casa. Algunos de esos lindos ejemplos que traigo hoy, les mando un saludo también a mis clientes de Unicentro que seguramente están del otro lado, es esto, ¿no? Cómo las empresas a través de la pandemia y a través de haber tenido que cerrar lamentablemente sus puntos de venta físicas, compañías grandes, compañías tradicionales, en muy poco tiempo se reinventaron. Y empezaron, vos Marcos, cuando empezó el panel anterior dijiste, hay consumidores que ya están comprando por WhatsApp, y creo que esta pandemia permitió que esos consumidores empiecen a interactuar a través de canales digitales que en algún momento quizás hubiese sido a través del punto de venta físico. Empezamos a generar estrategias en donde los canales de contacto están directamente redirigidos al consumidor y las compañías tienen hoy sí un pensamiento diferente. Por eso creo que un punto interesante a la hora de poder trazar en nuestra estrategia de atención al cliente tiene que empezar previamente por unificar los canales de contacto hacia ese consumidor, unificar la data que tengamos de esos consumidores y poder entender quién está del otro lado para justamente tener una atención omnicanal. Por eso hoy a mí me gusta mucho hablar de indicadores y de números, así que les voy a pedir que presten especial atención a este indicador que muchos de ustedes lo deben medir, es el Net Promoter Score. Es esta pregunta que seguramente les hicieron una compra en alguna aerolínea, en algún banco, o tuvieron algún tipo de transacción, se encontraron. ¿Cuán satisfecho te encontrás con la atención recibida? El Net Promoter Score es un indicador que por detrás, no lo inventamos nosotros, es un indicador que existe hace muchísimos años, que por detrás corre un coeficiente en donde las personas que te puntúan del 1 al 6 son detractores de tu marca. Es decir, seguramente tuvieran una mala experiencia y no te van a volver a comprar o posiblemente te desrecomienden con sus conocidos. Los que te puntúan como 7 y 8 son neutrales y aquellos que te puntúan como 9 y 10 son promotores de marca, son aquellos consumidores donde nos tenemos que centralizar para que vayan promoviendo nuestra marca, esos micro influencers que se les llama ahora, esos promotores de nuestra marca. Entonces, cuando nosotros empezamos a medir a través de algún indicador o a través de una simple pregunta, a través de un llamado de call center, cuál fue la satisfacción del consumidor, nos encontramos con que posiblemente estemos hablando con ese consumidor que nos aporta el 80% de la facturación, ese consumidor súper fiel de nuestra marca, pero que tuvo un indicador negativo, tuvo una mala experiencia. Entonces, acá me parece hacer un doble clic sobre lo importante de saber con quién estamos hablando antes de relevar esa experiencia, ¿no? Antes de que lo llame el call center y le pregunte cómo fue la experiencia antes que le llegue un correo. Entonces, si nosotros podemos empezar a sincronizar toda esta data y entender quién es el consumidor, podríamos reaccionar en tiempo real. Reaccionar en tiempo real acerca de este consumidor que sabemos que puede estar en riesgo de caída, que es un consumidor que nos viene comprando hace 10 años en nuestra marca. Veía también, presté mucha atención a los comentarios que dejaba la audiencia en otras charlas, si alguien ponía en nuestro país la atención al cliente no es valorada y el cliente si algo no le gusta lo tira a la basura. Entonces, creo que parte del desafío como compañías tiene que estar en entender cuál es ese porcentaje de consumidores que pese a que le des el mejor servicio no lo va a terminar valorando. Pero les aseguro que hay un porcentaje de consumidores que va a estar valorando el servicio, va a estar valorando que cumplan con la promesa de marca, con la logística, con la entrega, con el producto. Entonces, si nosotros podemos definir que del otro lado tenemos un consumidor muy valioso que acaba de tener una mala experiencia y podemos reaccionar de manera inmediata y en tiempo real a través de, por ejemplo, un correo como este. Y hablo de un correo como uno de los canales de contacto con el consumidor. Puede ser a través de un correo, a través de un llamado, a través de un WhatsApp, un web push notifications. Entonces, cuando empezamos a entender y a unificar la data con los canales de contacto es cuando podemos revertir esa experiencia de manera casi en tiempo real. Por eso, para ir finalizando y dejarles también cómo nos gusta ver el customer journey, este viaje del consumidor y cómo tenemos que acompañarlo y generar la mejor experiencia, esto es, si después quieren tomar una foto, cómo se nos ocurre plantear este viaje del consumidor, ¿no? Entendiendo cuáles son los canales de contacto, que hoy son muchísimos para las compañías tradicionales, en donde antes el único canal de contacto era el punto de venta físico y quizás las redes sociales, hoy nos estamos dando cuenta que el canal de contacto es el WhatsApp, que el canal de contacto son las redes, que es un e-commerce que estamos implementando dentro de la compañía, que es el canal de email marketing para enviar acciones y propuestas de valor completamente personalizadas para que generen una recompra. Enviar un SMS, un web push notification, y a través de entender que hoy se nos abren todo este abanico de posibilidades de canales de contacto con el consumidor empezamos a trazar este pequeño viaje, ¿no? Desde que el consumidor genera su primer compra, entendiendo quién es a través de integrar la data para tener una visión unificada del consumidor, entender cuál fue ese canal de contacto por el cual nos llamó, nos conoció o nos generó esa compra, cuál fue su tienda de preferencia o su canal de preferencia para generarla, cuál fue la experiencia, algo tan importante que nos va a generar recompras en el tiempo, ¿no? Y cuáles son los canales preferentes de ese consumidor para generar esas recompras que necesitamos las compañías de manera constante. Creo que una empresa, ya sea en el punto o en la industria en la cual se encuentre, necesitamos generar consumidores fieles que nos recompren a través del tiempo. Por eso, también, para ir terminando, les voy a dejar una frase que me gusta mucho y creo que fuimos aprendiendo a lo largo del tiempo, que unificar la data y los canales es lo que nos va a brindar la información que necesitamos como compañía para que el éxito de la transformación digital que estamos viviendo en este momento y que están viviendo todas las compañías que están del otro lado capacitándose en este gran evento que nos convoca, podamos entender que vincular los canales, vincular la data es lo que nos va a dar la información para que logremos el éxito en esta transformación digital y que podamos generar un cambio cultural también dentro de la compañía. Creo que uno de nuestros clientes en la industria financiera nos decía la transformación digital duele. Y la transformación digital es primero de las personas que formamos parte de las compañías y creo que si podemos atravesar culturalmente esa transformación digital vamos a lograr el éxito transformando la experiencia y los canales de contacto hacia ese consumidor. Acá, si tienen alguna pregunta, les dejo mi QR para que me puedan escribir por LinkedIn, voy a estar respondiendo nuestros correos de contacto y nuestros Instagram para que nos vayan siguiendo ahí. Así que muchas gracias. 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 Gracias.